Hola chicos, hola a todos y bienvenidos al último capítulo de esta temporada. Hoy tenemos los últimos dos partidos, St. Johnston y Livingston. Sí señor, St. Johnston y Livingston. Desde la última vez que nos vimos jugamos tres partidos, como habíamos hablado. Perdimos con el Rangers, 4-1. El gol fue de Semenza. Luego en casa perdimos contra el Celtic, 2-1. La verdad me lo hicimos perder por más. Pero lo habíamos empatado. No, no nos dio, la verdad nos pasaron por arriba. Pero luego fuimos a jugar con Aberdeen. Aberdeen que perdió varios partidos por el final. Perdió tres, perdió con Livingston también, ahora vamos a ver. Pero bueno, nosotros nos aprovechamos de ello. La verdad jugamos muy bien. Dos de gala, dos de Kulenrúa, que como dijimos, no ha estado jugando muy bien. Después salió lesionado, nada grave, pero salió lesionado. Y había varios días en el medio, metimos un amistoso contra la Reserva. Derrotamos bastante, ganamos. Pero la verdad que no preocupa demasiado. La tabla está así. Estamos peleando por el cuarto puesto, básicamente. Por otro lado, en la Copa, la final va a ser Rangers contra Ivernia. Así que, estamos que gane Rangers. Porque si no, por los que salgamos cuarto, vamos a quedar quinto. Porque el ganador de este, creo que toma los puestos de acá. Así que, por las dudas, tenemos que terminar el cuarto. No voy a hacer cosas que Ivernia meten la sorpresa. Del otro lado, el Saint-Mirain está descendido. Y el Dandee va a ir a el playoff. Nosotros hoy jugamos con el Saint-Johnston, que está sexto. Y en la última fecha con el Livingston. Así que tendremos que sacar, sacando un resultado hoy, nos aseguraríamos ese cuarto puesto, que estaría bastante, bastante bueno poder hacerlo. Y vamos a salir con Sánchez en arco. Es yo, Mamawire, Humano y Beck. Puti, Wilson, Rosa bajó a la titular. Porque Gala está con un golpe culo en rubar. Richards y Semenza. Vamos al partido. Recibimos al Saint-Johnston, como dijimos. Y queremos sumar. Queremos sumar de tres. Aunque el empate, digamos que, también nos sirve. Porque nos deja clasificados cuartos. Así que vamos a ver qué pasa. Si sacamos el resultado hoy, clasificaríamos a Europa. Básicamente esa es la idea. Y acá quiero la formación del Saint-Johnston. No la nuestra. Saint-Johnston que empató con el Livingston. Ellos empataron entre ellos. Por eso también quedaron un poquito atrás. Pero bueno, supongo que hoy van a querer sacar un resultado. Para llegar con chances a la última fecha. Macan que mete para Smith justamente. Cuidado con ese Johnston que... Si claro, si gana hoy, se pone con 45. Va a tener chances. Es Joma que mete para Rosa. Rosa que salió por derecha. Tocó con Maguire. Abre para Joma. Lindo. Rosa al centro. Ay, no había nadie ahí. Fiumano que va a llegar. No, no va a llegar. Llega Smith. Llega Smith. Fiumano bien. Fiumano Beck. Igual estaba ahí en la espalda. Fiumano que tocó a Wilson. Wilson que tocó a un Fiumano. El italiano que tocó a con Buti. Va con Rosa. Lo tiene Bernardo. Tocó a con Buti. Linda jugada. Linda jugada. Richards. Está Beck. Está Beck. Lo vieron. Tiró al centro para Semen. Se lo taparon justo. Ay, ay, ay. El rebote. Y Cooper que la revienta. Ay, ay, ay. El rebote. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El rebote Sánchez que saca largo. Cuidado en Rua. El australiano que la busque. No puede. Mandora intenso el partido. Macan. Tira para Smith. Va con Cooper. Y esto que está en clave. Patear. Patea Sánchez que tapa. Tranquilo. 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 Berneta. Tranquilo. Berneta. Vamos a animar al equipo. Richards. No están dando bien hoy. El partido está parejo. Aunque el Sam Johnston ha tenido alguna llegadita más que nosotros. Sinceramente. No me está gustando demasiado la actuación del equipo hasta ahora. ¿Eh? ¿Eh? Cooper. Con McDonald's. Va con McCann. McCann que toca con Cooper y Sánchez. Que tapa bien. Perdón. Es que escuché un ruido raro acá y me puse a mirar eso del Celtic. Que va ganando el Celtic. Que ya es campeón, ¿no? Salió campeón faltando cinco fechas, me parece. Si no me equivoco. Pero no estamos jugando bien, ¿oí? No estamos jugando bien. Pero se viene Ayoma con el lateral al área. El centro que viene para Maguire. Harvey. Que buscaba. Finalmente cabeceó Maguire. Pensé que había cabeceado el defensor. Pero como ven, del lado izquierdo ellos están bastante bien. Ayoma jugando muy bien. Pero Colin Rua. Evidentemente está perdiendo un poquito la marca ahí. Sabemos que volver y marcar no es lo suyo. Así que bueno. Vamos a decirle que salgan y marquen la diferencia. Comenzamos en el segundo tiempo. Vamos a animar a los muchachos. Vamos a sacar a Richard. Que está jugando mal. Va a entrar el McDade. No, Long. Está fronfa estuvo entrando bien. Estos partidos. Había quedado un poco afuera. Porque la verdad es que no rindió, ¿no? En la primera parte del año. Pero un poquito se fue acomodando. Y vamos a ver qué puede hacer. Va a entrar acá entre Charlesworth. Charlesworth. Otro que no terminó de arrancar. Es verdad que es joven y recién llega. Pero ha ido perdiendo un poco el puesto ahí. De hecho hoy arrancó Rosa. Que es la tercera opción. Colin Rua también va a salir. 93. Nada. No pasó mucho en el segundo tiempo. Pero no importa eso. Porque gracias a este resultado. Chicos y chicas. Estamos clasificados a Europa. Veremos si cuarto o si el Ibernian gana. Quedaríamos como quintos. Pero sea como sea. Estamos clasificados a Europa. Dice New York Conference League. Es segunda o tercera ronda. Dependiendo de quién gane la copa. ¿Cuándo se juega la final de la copa? Reglas. No fue así. 24 de mayo. Y el partido este se juega. Se juega. Se juega el 18. O sea la semana siguiente. Bueno. Vamos a hacer igual el partido con el Livingstone. Con suplente. Pero lo vamos a hacer. Ah. Y otra cosa que no les conté. Es que. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Manager del año para los jugadores. Los jugadores votaron. Y hemos obtenido el mayor puntuaje bastante cerca. Los tres. Steve Scherer. Terminó tercero. Ricardo Garner. Con el Livingstone. La verdad. Una buena temporada de Livingstone. Y el carrilero ha sido premiado con el manager del año de los jugadores. El Livingstone que está platicado. Décimo. Nosotros once. Así que dos buenas actuaciones. Como ven. El once inicial. El once ideal. Sigue siendo todo el Celtic Blue Rangers. Sinceramente. Pero bueno. Ahí está. Vamos a hacer estos tres días. Y volvemos con el Livingstone. Y el Livingstone. Extrañamente tuve que buscar el inglés. Porque en español no hay muchos datos. A pesar de estar en la Premier. Fue fundado en 1943. Como Ferranti Tiesel. Después cambió Middlebank Tiesel. Y finalmente fue nombrado como Livingstone. Juega en el Almond Bay Stadium. De la ciudad de Livingstone. De West Lothian. Es un equipo relativamente nuevo para lo que es Escocia. Pero que juega en la Premiership. Y para que se den una idea de dónde queda Livingstone. Sabemos que en esta franja hay muchas cosas. Después está Dandía, Verdini, Invernet. Pero en esta franja hay muchísimos equipos. Para 10.000 personas. No sé por qué dice Tony Macaroni. Me parece que es una joda que le han hecho al club. Le han cambiado el nombre en Google Maps. O no sé. Quizás alguien sepa. Pero es un bonito estadio. Pequeño. La verdad. También comparte los colores con el Dumbarton. Negro y amarillo. We are Livingstone. La verdad es un bonito estadio. Y una partida que es diferente. Porque no es uno de los nombres que más se escucha. Pero es interesante. Así que el Livingstone vamos a ver qué podemos hacer contra ellos en este último partido. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, aquí estamos chicos para el segundo partido. Y van a ver. Vamos a salir con Adigo. Que en el alco va a salir Adams. El lateral derecho. Va a jugar Craig Inns. ¿Se acuerdan? Craig Inns. 16 años. La verdad no está para jugar de titular. Pero ya estando clasificados no jugamos por nada. Pero pagamos al Módulo de 40.000 euros. Va a ser su debut. Va a jugar a Denizi. Para no pelearnos con Mou. Va a jugar Savory. Que es otro juvenil. 18 años para él. Lateral izquierdo. 4 estrellas de potencial. Es uno que pagamos 40.000 al Kilmer Nook. Va a jugar McDonnell. Acá va a jugar Clark Morris. Es otro juvenil de 18 años. 5 estrellas de potencial. 13.750 euros al Air United. Va a hacer su debut también. Longstaff va a jugar por derecha. McWatters va a jugar por la izquierda. Aunque me dicen que los ponga al revés. Vamos a hacerle caso. ¿Por qué no? Y va a jugar Johnny Dickson. 18 años para él. 5 estrellas de potencial. 2 estrellas de actual. Le pagamos 60.000 al Kilmer Nook. Así que aprovechando para hacer debutar algunos juveniles. En el banco va a estar Fibano, Woodrop, Charlesworth, Rosa, Kulen, Ruba. Va a estar Perkin, el jamaiquino. Que puede jugar por derecha y de punta. Y yo, Phillip. Estos últimos dos seguramente estén ingresando. Y veremos quién va a ser el otro. Que sume esos minutos. Lenny Perkin no tiene un número. Le vamos a dar la 40. Sí, señor. Muchos cambios. Como dije. No jugamos por nada. Aprovechamos a darle minutos a algunos juveniles. El lateral izquierdo que habíamos hecho debutar el otro día está lesionado. Por eso no. Glenn Rogers. Por eso no es parte del equipo hoy. Si no sería titular. Pero bueno. No cedió. Pero como les digo. No nos preocupa mucho este partido. Ojalá. Ojalá lo podamos ganar. Y los chicos están de bien. Dickson que probaba. Pero ya te hemos asegurado. Ese cuarto puesto. Veremos a ver cómo sale la final. La verdad necesitaríamos que Rangers nos dé una manito. Para poder terminar el cuarto. Y saltearnos. Básicamente nos saltearíamos una ronda de la conference. En vez de la segunda entraríamos en la tercera. Son cuatro. Mientras Clark. Que se supone que es uno de los que tiene más experiencia en penal tonto. Como les digo. Son cuatro rondas. Ah. Lo tiró afuera. Lo tiró afuera Forrest. Bueno. Vamos a animar a los muchachos. Y. Son cuatro rondas. O sea que si entramos en la tercera. Tendríamos que ganar dos. Va a estar difícil. Pero bueno. Ya adelantar una ronda siempre es positivo. Pero el premio en dinero que nos vamos a llevar va a ser muy interesante. También McDonald's que es una falta. Y se hace echar el otro. El otro de los teóricamente más experimentados. Podría decir. Y se hace echar. Increíble. Y bueno. Longstaff que de centrocapista de todo terreno. Tiene lo que yo de. Lo que yo de jugar al fútbol. ¿No? Pero bueno. Por ahora se la va a bancar ahí. Hasta el entretiempo por lo menos. Y después haremos el. Haremos el cambio por Longstaff. Para pagar los platos rotos. Pero bueno. Arnott. Que la tiene tiras para Forrest. Muy linda pelota para Forrest. Erró el penal. Pero ahora no falla ahí con 10. Se nos va a poner cuesta arriba esto. Vamos a animar a los muchachos. Ay, ay, ay. McDonald's. Ay, ay, ay. McDonald's. ¿Cómo te vas a hacer expulsar así? ¿Cómo te vas a hacer expulsar así? Llega el entretiempo. 1 a 0. De todas maneras. No está tan mal. Mala suerte. No pasa nada. Tranquilo. Los muchachos están motivados. Vamos a animar otra vez. De todas maneras nos vamos a arreglar con el mismo plan. No va a salir Dixon. Va a entrar Josh Phillips. Cuando Debole, Dañez marca el 2 a 0 para el Livingstone. Y ahora sí que estamos complicados. Va a entrar Philly. Va a sumar esos minutos. Y en un rato va a entrar Lady Perkin por McWatters. Que McWatters lo vamos a dejar jugar un rato más. Porque la verdad quiero que sume minutos. Pero también le quiero dar el debut a Lady Perkin. En punta. Así que va a entrar Lady Perkin. Va a salir Longstaff. Y va a entrar Charles Worth. En el medio. Vamos a volver a animar a los muchachos. Que están jugando con 1 a menos. De todas maneras. Tampoco nos pasaron por arriba. Merecemos perder. Pero tampoco nos pasó por arriba. Livingstone. Va a quedar quinto el Sankton. Va a quedar sin nada. Menos mal que sacamos ese resultado a la fecha pasada. Y que no dependíamos de este partido. Porque si dependíamos de este partido. Y nos quedábamos con 10 en el arranque. Me iba a agarrar un ataque Robinson. Que tira al centro. Inns. Que saca. No hay mucho que destacar. Pero bueno. Algunos debutantes de hecho. Laird que se mete. Algunos debutantes. Otros que no han jugado mucho. Savory debuta. Morris debuta. Inns debuta. Bueno. Todos los números altos que ven ahí. Parking. Así que bueno. Adinichi que toca con Adegoke. Adegoke que le regala. La tiene Maxwell. Maxwell que la tiene. Morris que recupera bien el 34. Que se viene. Y falta de Maxwell. Y se va a quedar con uno menos. Pero no nos va a alcanzar. El tiempo queda un minuto. Aunque sea un descuentito. ¿No? No. Sin descuentito. Sin descuentito. Va a ser victoria de Livingstone. 2 a 0. Pero varios debuts. De Inns. De Parking. Interesante. Morris. Vayan aprendiendo esos nombres. Porque tiene un buen potencial. No sé si todos. Pero algunos. Quizás lleguen a jugar en el primer equipo alguna vez. Tenemos una buena cámara. Savory. También me gusta bastante. Victoria de Livingstone. 2 a 0. Que se queda quinto. De Livingstone. Va a tener que esperar el resultado del Rangers. Vamos a enviar al segundo. Va a tener que esperar el resultado del Rangers. Así que vamos a ver. McDonald's sancionado. Vamos a ponerle la sanción. Evidentemente. Vamos a enviar al segundo. Y recibimos 2.260.000 euros. Y además calificamos la Conference League. La verdad. El balance ahora sí que se ve bonito. Vamos a avanzar. Hasta el día 24. ¿Se puede poner en entrenamiento? ¿Un táctico? Bueno. Vamos a meter un táctico ahí. Acá no desaprovechamos nada. Estos son los juveniles. Llegó una cámara de juveniles. No se los mostré. Porque son todos malos. Y vamos a hacer el resumen de la temporada. Así que si se quedaron hasta el final. Se llevan esto. Wait. Igual en el especial lo repasaremos de nuevo. Pero el Dumbarton. Resumen de fin de temporada. Varias incorporaciones. Si me deja verlas. Hola. Ahí está. Kuren Roo haciéndola mejor. Que llegó en la segunda parte del año. 3.000 euros. Pagamos nada más por él. Un 7.21. 5 goles. 3 asistencias. Muy buen año. Declan McDyde. También anduvo bien. 6 goles. 5 asistencias. K.P. Que debutó con Costa de Marfil. El. Interesante. Interesante central de 21 años. Además nada más. John Wilson. Que llegó al Greenock Boston por 83.000 euros. Cumplió. Savory. Jugó un solo partido. El último. Su 40.000 había llegado. McIver. Bueno. Tenemos a Lenny Perkin. Que entró en el segundo tiempo. Glenn Rogers. Adam Morris. Hicimos debutar varios chicos en ese último partido. Pero creo que. Bueno. Después hay otros. Johnny Dixon. Aaron Haynes. Que le pagamos 800 euros. Y ahora está cedido. Así que. Pero. En Greenock. Kulen Rua. Sí. La verdad ha sido. Ha sido. Esa. Esa. El fichaje del año. Las bajas. Ross McCausland. Se fue al Glentoran. Por 22.000. Hizo 15 gols en 45. No está mal. Tanawat. Está en Francia. Jugando. Becher. Se volvió a Polonia. Cameron Harper. El Inverness. La verdad jugó bastante. Lo mismo que John Welch. Bueno. Varias bajas. Dixon Bonner. Que no fue titular nunca. Con el Exeter. Y después hubo un par de jugadores. Que no han jugado. Como mensado. Cuyar. Que. Que. Lamentablemente. No han tenido su oportunidad. Teníamos. Cuartos. Falta esa final del Rangers. A ver. Dónde quedamos. Pero. No está mal. No está mal. 9.5. Asistencia. 2000. Veremos si podemos agrandar el estadio. No sé si nos da el dinero. Sinceramente. Pero veremos. La mayor victoria. Fue un 4-1. Visita de la Verdeen. Hace poco. El partido. Para el recuerdo. 3-1 en Motherwell. Y el gol de la temporada. Fue. De. McDonald's. Que se hizo echar en su último partido. ¿No? En la economía. La reputación. Se mantiene. Seguramente suba. Cuando termine la temporada. Al menos un poco. Entró un poquito más de patrocinio. Ingresos por retransmisión. Pasó de 7.000 a 700.000. O sea que. Subir a la Premier. Nos ha dado. 700.000 más. De transmisiones. Pases. Bit. Ha subido. Premios en Metallico. También. Obviamente. Eso es todo de la liga. Ventas de jornada. También. Ha subido. Se han vendido. 654 camisetas. Semensa. La más vendida. Richards. McDyde. Chalford. Y Galas. McDyde. Está bien. Richards. Y Semensa. Nada. Nada. Nada raro. Y el once. Ideal es. Sánchez. Adams. Kappa Kappa. Maguire. Grassi. Butti. Gala. Wilson. McRae. Richards. Y Semensa. No hay mucho que discutir. Nos han dado el premio al manager del año. El premio es el jugador de la temporada. El Regan. Butti. Una vez más. El jugador joven. McDonnell. Luchaje de la temporada. Kulen Ruba. Juego de la temporada. McDonnell. Ya lo habíamos visto. Máximo goleador. Fue Semensa con 11. En liga. Más asistencia. Escalada con 6. Más premio de jugador de partido. Son 3 para Semensa. Y la media más alta. El Regan. Butti. Bueno. Kulen Ruba. Pero Kulen Ruba. Juego menos partidos. Regan Butti. Otra vez. La media más alta. Este hombre. No para. Craig Ains. Que debutó. En este último partido. Se rompió el récord de jugador más joven. Para jugar para el club. 16 años. 306 días para él. Y el jugador del año. En el Championship. Pero esto fue el año pasado. Así que no sé por qué aparece acá. Es Regan Butti. ¿Por qué me volvió a limpiar esto? Vamos a hacer un entrenamiento básico. No tengo ganas de trabajar mucho esto. Así que vamos a hacer un total, 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 total. Jugadores de campo. Jugadores de campo. Jugadores de campo. Así no se arman lados de entrenamiento, muchachos. O sea, esto es muy, muy básico como cierre de temporada. Vamos a meter un par de portería. Uno sí, uno no. Bastante, bastante general. Ains se convierte en un jugador más joven. Lo habíamos visto. Jugadores incluidos en el once ideal. Andrea Senenza. Ha jugado 73 partidos. Ha notado 32 goles. Entró el Roder, Richard, Firmano, Roder, Sánchez también. El once ideal es con Mancilla en el arco. Waldron, Maguire, Mensagrassi, Butti, Frizzell, Gala, Nongstaff, Macaulain, Semensa. Interesante. Interesante. ¿Dónde está Mancilla? Ahora está en el Baleares. No, en el Badajoz. Y esto que quiero ver, ¿dónde está Frizzell? Que se retiró. Bueno, Frizzell se ha retirado. Se ha retirado. La verdad, estuvimos en la media en defensiva y en ofensiva estuvimos bastante bien. Ok. La verdad, para terminar el cuarto, no estamos en el cuadrante. El Celtic ha robado, ¿no? Sobre todo ofensivamente. Nos pide el jugador un fútbol sólido. Ok. Fútbol de posesión. Presionante con ritmo alto. Ampliar estadio dentro de cinco años. Está muy bien. Playoffs de descenso para el Premiership. Ok. No nos piden mucho. Y cuarta ronda de clasificación. O sea, nos piden llegar a la cuarta ronda. Ok. Ok, ok. Vamos a decir... Vamos a decir exactamente lo que nos dice la directiva en la charla con los jugadores. Ok, puedo elegir. Austria, Alemania, Australia, España, Portugal y Dinamarca. No estaría mal ir a Australia. Pero no nos vamos a... Pero no nos vamos a... ¿Qué tema, eh? Está difícil. Elegir. Tengo ganas de ir a Australia. Yo sé que hay países que son más interesantes, pero no sé por qué tengo ganas de ir a Australia. Así que vamos a ir a Australia. El Hamilton queda semensa. Bueno. Inténtenlo. Inténtenlo. Vamos a armar estos amistosos. Sé que me estoy yendo por las ramas, chicos. Perdón. Pero... Es lo que hay. El primero y el último. Y después... Hay cuatro días. Ok. O sea, no hay ningún equipo para jugar. O sea, que le expliqué mal. Bueno, en el Castle... O sea, no hay equipos. Literalmente, no hay equipos. Vamos a esperar para armar estos. Vamos a esperar para armar esto. Lo que sí vamos a dejar es el partido con el Newcastle. Y esperaremos que haya otros equipos de paseo por ahí. Bueno. Vamos a avanzar hasta el 24 entonces y volvemos. Bueno. Y más novedades para los que se quedaron. Para el final. Vamos a expandir el estadio. Eso me gusta porque no construimos un estadio nuevo. Porque una vez que construís un estadio nuevo. Tienes que pasar creo que 20 o 25 años. Hasta que construyas uno nuevo. Así que... Mejor expandirlo. Va a costar 3.400.000. O sea... Ok. Y el equipo convertiré. Mientras... James J. Park. Ni idea. Para 5.000 personas. Llegamos a Hamburgo. Ok. Ni idea. 5.000 personas. Igual hay una línea de capacidad. Va a tardar un año. Prácticamente 11 meses. 3.400.000. No está mal. Directiva. Quiere mejorar las instalaciones juveniles. Muy bien. 6 meses. No voy a discutir con eso. No voy a discutir con eso. La verdad. Bueno. Y aquí estamos. Sí señor. Juega el Celtic. Perdón. Juega el Rangers. Y Rangers perdió. 4 a 1. Perdió. O sea que... O sea que... Bueno. El Ibernian campeón, ¿no? Pero además... Eso nos deja... Sí señor. Nos deja en la segunda ronda. El Ibernian va a la Europa League. El Aberdeen va a la tercera ronda. Y nosotros vamos a la segunda. El Livingston se queda sin nada. Se deben querer morir. Bueno. Puede pasar. Puede pasar. De todas maneras es una gran acuación, ¿no? Haber empezado pronosticado 11 y terminar cuarto y poder clasificar, aunque sea la segunda ronda, tampoco está mal. Pudimos hablar un amistoso con el Leeds antes de irnos de viaje. Luego jugaremos con el Melbourne City y después con el Newcastle que va a estar de gira por ahí también. La tercera ronda... La tercera ronda sería... A ver... 8 del 8 y 15 del 8. 8 del 8 y 15 del 8... Bueno, sería acá. Veremos. Veremos a ver cómo lo vamos organizando. Veremos cuándo falta un montón para eso. Todavía estamos a 25 de mayo. Vamos a agrandar el estadio. Estamos mejorando las situaciones juveniles. Los vamos a ver para un pequeño especial. Vamos a trabajar en el equipo. A ver qué tenemos que reforzar. Yo creo que estamos relativamente bien. ¿Sí? En general creo que estamos bien. Lo que vamos a hacer es mover a los muchachos al C18. De hecho, mientras les cuento mis ideas, no creo que necesitemos tantos fichajes. Creo que tenemos una base. Tenemos un equipo joven que todavía puede mejorar. Vamos a ascender a algunos juveniles probablemente. Pero yo lo veo bien en el plantel. Posiblemente subamos a algunos juveniles. Alguien se vaya. Alguien venga. Tenemos algunos jugadores que tienen un buen precio de reventa. Entonces habrá que ver si se va. Como para hacer caja, por ejemplo. Semensa no. Pero Rodel Richards, por ejemplo, tiene buen valor. Robert Sánchez. Sería bueno que se vaya y quede a De Goke como titular. Y en Q como segundo arquero. TJ Yashoma tiene buen valor de reventa. Así que vamos a ver si se va. Traeremos. Creo que en general estamos bastante bien. Así que no va a ser un especial súper largo. Seguramente. Pero nos vamos a ir para eso. Y después posiblemente para el playoff de la conferencia. Le mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí como siempre. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau. 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 Chau.